Despierta La lluvia de abril Quebrando el silencio que había aquí Las voces se hacen sentir Y rompen las cadenas hartas de sufrir Recuerdos que hubo un país Anclado por las armas, balas de fusil ¿Cuánto podrá la lluvia retirar La marca que a un lugar le hace tanto mal? ¿Cuánto podrá la lluvia retirar La marca que a un lugar le hace tanto mal? El tiempo no mata al final La angustia que azota a la sociedad Justicia se busca y verdad Y que la consecuencia no se haga esperar Que la mentira no resista más Que la ignorancia acá se terminó Que todo el pueblo ya se levantó Y no va a permitir más opresión Despierta la lluvia de abril Quebrando el silencio que había aquí Las voces se hacen sentir Y rompen las cadenas hartas de sufrir Recuerdos que hubo un país Anclado por las armas, balas de fusil Que la mentira no resista más Que la ignorancia acá se terminó Que todo el pueblo ya se levantó Y no va a permitir más opresión Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video